Muy guapuestas, ¿eh? Y muy elegante, ¿eh? ¿Qué pasa? Hombre, ¿tienes la entrevista de trabajo, ¿eh? Sí. Ah. Bueno, venga, vamos a probar. Imagínate que yo soy la que te hago la entrevista de trabajo, ¿vale? Venga, empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero dame la mano, hombre, dame la mano. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Pero así floja no la puedes dar, ¿eh? Tienes que dar la mano con fuerza, con brío. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, 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 pero tan fuerte no, tan fuerte no. Oh, mira, mejor que haga de entrevistador José Miguel. Tira, tíralo tú. Hala. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero tan floja no. Más fuerte, más fuerte. ¿Pero qué dices, pues, modorro? ¡Despedido! Que no le despidas. Tú no le despidas. Tú no se te ocurra decirle cómo te tiene que dar la mano al entrevistador, hombre. Venga, otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Ete, que no se te oye, hijo mío. Tienes que gritar más. Tienes que mirar a los ojos y acercarte, ¿eh? Venga, otra vez. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Ah, al berrido que me ha mentido! ¡Desgraciado, despedido! ¡Pero que no le despidas y que tú no grites tanto! ¡No grites tanto! A ver, no grites tanto y no te acerques tanto, ¿vale? Venga, vamos a intentar otra vez. Va. Buenas tardes. Buenas tardes. Así sí. Ahora le das el currículum. Tome el currículum. Gracias. Pues, muy bien. Te va a salir muy bien, ¿eh, T? ¡Me va a salir muy bien! ¡Venga! ¡Venga, tira! ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¿Tú crees que le saldrá bien? A saber, porque estas cosas son una lotería. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. ¡Estoy contentísimo! He recibido una carta de la correduría de seguros donde hice la entrevista para el trabajo. Agradecemos su interés. Si requerimos de su servicio, nos pondremos en contacto con usted. ¡Qué suerte tengo! ¡Van a ponerse en contacto conmigo! Que no, este, que no. Que si te dicen que ya se pondrán en contacto contigo, es que no se van a poner en contacto contigo. A ver, no llores, T, no llores, que otra vez será. ¿Tú también? A ver, vamos a ver el currículum. Enséñamelo, a ver qué es lo que has puesto. Vamos a ver. Nacionalidad, otro planeta. Pero, esto no lo pongas, T, ¿eh? ¿No ves que la gente tiene muchos prejuicios con la gente que viene de otros planetas? ¿Eso táchalo? Claro, claro. Ay, a ver, color, verde. ¿Esto tampoco lo pongas? ¿A quién le importa el color que tengas? Eso no tiene importancia. Te tienen que coger por tu valía, no por tu color. Táchalo también. Claro, claro. A ver, nivel de inglés, cero. Eso no lo pongas, tú, aunque no sepas inglés, tú pon nivel de inglés básico, que es lo que pone todo el mundo. Yo siempre pongo nivel first B2. Madre, pues si José Miguel pone eso, imagínate lo que puedes poner tú. Vamos a ver. Experiencia profesional, ninguna. A ver, no puedes poner eso, ¿eh, T? ¿Cuántos años llevas tú por aquí? ¿Siete? Siete, sí. Pues pones siete años de experiencia en el sector. ¿Pero qué sector? Tú calla. A ver, estudios, no, gracias. Pero, ¿cómo pones eso? Hombre, ¿no tenías tus estudios en tu planeta? Sí. Pues entonces ponlos, ponlos, aunque no te los convaliden. Yo siempre pongo que estudié Derecho en la Universidad de Salamanca y Graduado Social en la Sorbona. De todas maneras, qué huevazos tienes tú, José Miguel. Ponlo eso tú también, Eten. No, pero que no lo pongas eso que lo vas a hinchar mucho, hombre. Que lo pongas, que eso no lo va a comprobar nadie. Tú ponlo. Ay, pero es que, ¿qué hacéis? Calla, tú calla. A ver, y pon también que sabes hablar chino. Que hoy en día hay mucho comercio con los chinos. Pero allá pon nivel básico. Tampoco nos pasen bien. Ay, bien. El individuo llamado... Oye, tenía razón. He conseguido el trabajo en la correduría de seguras. En nuestro planeta se valora mucho la sinceridad en el currículum, pero aquí está claro que no. Seguiré informando. Hola, Ete. Hola, jefe. Te estaba buscando porque quería hablar contigo. Mira, llevas dos meses trabajando en la empresa. Sí. Y en esos dos meses no has vendido ni un seguro. No. ¿No decías en tu currículum que llevabas siete años en el sector? Sí. ¿En qué sector? En el sector cinco. ¿Sector cinco? ¿Pero eso qué es? Pensábamos que era el sector de seguros. Ah, no, no. En ese no. Ya entiendo. En tu currículum también pones que hablas inglés, que tienes nivel FIRST B2. Sí. ¿Hablas inglés? Yes. ¿Cómo estás? No, no. ¿Hablas inglés? No. ¿Sí o no? Que no, que no. ¿Nos has mentido? Yes. ¿Y en esto también has puesto que tienes dos másteres y un posgrado? Yes. ¿De qué son los másteres? Un máster del universo y un máster en commander. Pero eso son películas. Yes. O sea que poniendo eso solamente querías decir que habías visto las películas. Yes. ¿Pero eso qué nos importa? Creíamos que eran máster de universidad. Ah, no, no, de eso no. ¿Y el posgrado de qué es? ¿Lo sabes tú? No. Pues yo tampoco. Nos has mentido en todo el currículum. ¿Por qué hemos llamado a la sorbona y no había ningún registro de ningún ET? No. No. El único registro que había de alguien de aquí era de un tal José Miguel. Anda, anda. ¿También pones que hablas chino? Sí. ¿Chique? Que chique hablo chino. No mucho, nivel bachico. ¿Pero por qué hablas así? ¿A chico, no? Así, con la ché. ¿Por qué estoy hablando chino? No, no estás hablando chino porque no tienes ni idea de chino. Mañana no vengas a trabajar. ¿Es fiesta? No, no es fiesta. Estás despedido. ¿Vengo pa chato mañana? No, pa chato mañana tampoco. El lunes entonces. No, no vengas nunca. El martes. ¿Pero qué ha pechado? Anda, encima, encima se me ha pegado el chino a mí. Adiós. El miércoles, chefe, chefe. ¿El jueves? Que no me chigas. Chefe, chefe. Al parecer tampoco está muy bien visto en este planeta infrar el currículum porque me han despedido. Pero vamos, también podrían haber valorado mi creatividad. Envío currículum para que hagáis lo que queráis con él. No pienso volver a hacer una entrevista de trabajo. Y lo voy a decir en chino también. ¿No pienso volver a echar una entrevista de trabajo?